Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La turbulenta historia política de Rivas ha dado un giro inesperado con la destitución de la alcaldesa sandinista Vilma Casanova Fuertes, envuelta en un escándalo de proporciones titánicas. Las sombras de la corrupción se ciernen sobre su gestión, señalada por presuntos actos de malversación de fondos y tráfico de influencias. La mano oscura de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se hace sentir en esta siniestra obra orquestando la destitución en las sombras y ejecutándola con precisión a través de los operadores políticos del régimen. La salida abrupta de Casanova Fuertes de la silla Edilicia, el martes 2 de abril de 2024, ha dejado estupefactos a propios y extraños, revelando una trama de intrigas palaciegas que involucra a figuras claves del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. Según fuentes de la municipalidad, la alcaldesa sandinista está siendo investigada en relación con el intento de apropiación de tierras pertenecientes al exalcalde destituido Wilfredo López, un personaje que huyó del régimen en el convulso año 2022. Además, se le acusa de estar implicada en la venta irregular de una finca que perteneció al difunto empresario Michael Hill y Lacayo, cuyos últimos días estuvieron marcados por la opresión del régimen Ortega Murillo. No solo eso, sino que también se le imputa haber recibido sobornos en proyectos municipales, sumiendo a la comuna de Rivas en un lodazal de corrupción que parece no tener fin. La destitución de Casanova Fuertes llega como un capítulo más en la saga de purgas y luchas de poder dentro del FSLN, donde los intereses personales y las ambiciones políticas han desplazado cualquier atisbo de honestidad y transparencia. Presuntos actos de corrupción le son imputados a Vilma Casanova, quien fue destituida como alcaldesa de Rivas, ciudad al suroeste del país. Su despojo de facto, como Edil, ocurre luego que en enero de 2023 asumiera la alcaldía de Rivas, tras afungir como secretaria general de la misma municipalidad, luego de la destitución en julio de 2022 del exalcalde, ahora exiliado en los Estados Unidos, Wilfredo López Hernández, quien fue señalado e investigado por malversación de fondos. La situación de Casanova no dista de ese hecho, y es que el sandinismo la acusa de vender una finca que le fue confiscada al fallecido opositor y ex reo político Michael Healy, acción que no contaba con la venia de Ortega Murillo. El caso de los misioneros encarcelados en Nicaragua ha levantado una tormenta de denuncias internacionales, con el reverendo John Britton Hancock al frente, acusando a la dictadura sandinista de una brutal represión contra las iglesias evangélicas en el país. En una entrevista explosiva, Hancock no escatimó en señalar que el régimen de Ortega busca controlar todo y aplastar cualquier voz disidente que se atreva a alzarse. Las acusaciones de lavado de dinero contra 13 misioneros, según el presidente de Puerta de la Montaña, son un montaje para sofocar la labor humanitaria y religiosa que realizaban con fondos legítimos provenientes de donaciones de misioneros en Estados Unidos y otras partes del mundo. Este drama, que ha llevado a la detención de sus colaboradores desde diciembre de 2023, ha desatado una frenética búsqueda de soluciones diplomáticas, con Hancock enfatizando en las gestiones con el Departamento de Estado y el Congreso estadounidense para presionar al régimen de Ortega. Las reuniones en Washington D.C. y los esfuerzos por encontrar canales de negociación se presentan como una lucha cuesta arriba, enfrentando la férrea resistencia del gobierno nicaragüense y la incertidumbre sobre un cambio de actitud en el Palacio de las Garantías Constitucionales. El pasado 27 de marzo, 13 miembros del ministerio evangélico estadounidense Puerta de la Montaña, incluidos 11 misioneros o pastores nicaragüenses, fueron condenados por el régimen Ortega Murillo en Nicaragua a más de 10 años de prisión y multas que ascienden en total a 880 millones de dólares por el supuesto delito de lavado de dinero. La organización evangélica, que meses antes había organizado múltiples eventos masivos religiosos con el aval y el apoyo del régimen, y a pesar del estado policial y en medio de la persecución contra la Iglesia Católica, rechazó las acusaciones y apeló la decisión de las autoridades nicaragüenses. El régimen tiránico de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue su implacable cruzada represiva contra las ONG en Nicaragua, evidenciando una vez más su desprecio por la libertad y los derechos humanos. El pasado miércoles, el Ministerio del Interior ejecutó la cancelación de la personería jurídica de Un Techo para mi País y otras 14 organizaciones más, justificando su accionar con argumentos endebles como incumplimiento a las leyes o disolución voluntaria. La ministra del Interior, María Amelia Coronel, actuando como marioneta del régimen, firmó el decreto de disolución que fue publicado en el diario oficial La Gaceta de Nicaragua, sentenciando así el destino de estas entidades que luchaban por causas nobles y justas. La confiscación del patrimonio de estas ONG, según dictamina el Ministerio del Interior, será entregado de forma automática a la Procuraduría para que pase a formar parte del Estado nicaragüense. Con esta medida despótica, se suma una triste cifra de más de 3.560 organizaciones disueltas desde el inicio de las protestas populares en abril de 2018, dejando en evidencia la brutalidad de un régimen que no tolera la disidencia ni el trabajo altruista en favor de los más necesitados. El Ministerio del Interior de Nicaragua canceló la personería jurídica a la Fundación Techo Nicaragua y a otras 14 organizaciones y asociaciones sin fines de lucro. La iniciativa Techo llegó a Nicaragua en el 2008. El objetivo principal de esta innovación es el desarrollo comunitario en los asentamientos precarios del país, la promoción de la acción social y la denuncia de la exclusión social de las poblaciones vulnerables. Hace el año 2017, Techo Nicaragua construyó 1.360 viviendas de emergencia en el país. En un nuevo episodio de represión y censura en Nicaragua, el periodista oficialista Obed Bejarano, conocido por su trabajo en la página de Facebook Noticias Extra, fue apresado por la policía sandinista el pasado 15 de marzo, desatando una ola de indignación y temor entre los medios independientes del país. Bejarano, oriundo de Rivas, fue detenido bajo la acusación absurda de promover la asistencia a actividades religiosas como las carretas peregrinas, desafiando así las prohibiciones impuestas por la dictadura sandinista. A pesar de las presiones políticas, para que borrara sus publicaciones incitando a los fieles a participar en las festividades religiosas, Bejarano se mantuvo firme en su postura, lo que desencadenó su arresto de manera abrupta y sin permitirle comunicarse con su esposa, sumiendo a su familia en la angustia y la incertidumbre. Las autoridades, en un claro abuso de poder, afirmaron que Bejarano no era periodista a pesar de su formación académica y su trabajo en medios de comunicación, evidenciando así la manipulación del sistema judicial por parte del régimen para silenciar a quienes se atreven a informar de manera crítica y veraz. Este hecho se suma a la larga lista de represalias contra la libertad de expresión en Nicaragua, donde periodistas independientes como Víctor Tikai han sido condenados a largas penas de prisión bajo cargos fabricados como ciberdelito y traición a la patria, demostrando la fragilidad de los derechos fundamentales en un país bajo el yugo de una dictadura implacable. Un periodista oficialista identificado como Obed Pejarano, originario de Rivas y propietario de la página de Facebook Noticias Extra, fue detenido el pasado 15 de marzo por la policía sandinista por supuestamente promover la asistencia a actividades religiosas como las carretas peregrinas. Pese a las prohibiciones de la dictadura sandinista, el oficialista escribió en sus redes sociales que las carretas peregrinas venían sí o sí al Santuario Nacional Jesús del Rescate en el departamento de Rivas, aunque la orden ya había sido girada a la iglesia católica de esa actividad. Ante la publicación que instaba a la feligresía realizar y acudir a dicha actividad religiosa, políticos del departamento de Rivas le obligaron a Obed a borrar el post. Sin embargo, este se negó a la orden y poco después llegó una patrulla hasta su centro de trabajo para detenerlo y se conoce que fue trasladado a El Chipote. El informe del diálogo interamericano expone una realidad sombría en Nicaragua, revelando cómo la familia Ortega Murillo ha tejido una red de corrupción y saqueo a través de las instituciones estatales para su propio beneficio. El documento detalla cómo el régimen se ha enriquecido mediante prácticas como el uso de agencias estatales para fines personales, confiscaciones arbitrarias, el empleo de la fuerza y el miedo para eliminar competencia en el mercado. Todo bajo el amparo de una inseguridad jurídica que favorece la impunidad. El término cleptocrático adquiere relevancia al describir este sistema de gobierno basado en el robo de capital, donde la corrupción, el nepotismo y el peculado son moneda corriente. Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo y autor del informe, destaca cómo el endeudamiento externo se ha convertido en una herramienta para mantener la estabilidad del régimen a costa del verdadero desarrollo del país. Las fuentes de financiamiento del gobierno, según el informe, van desde las remesas hasta la extorsión tributaria a empresas formales, junto con una creciente deuda externa que no se traduce en mejoras significativas para la población nicaragüense. El llamado a las instituciones financieras internacionales para prevenir la captura del Estado y evaluar el impacto del financiamiento externo en la economía del país refleja la urgente necesidad de una transformación profunda en la gestión política y económica de Nicaragua. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.